Chuy chicas, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Escarlata y Púrpura Bueno, de Pokémon Escarlata En una ocasión nos encontramos aquí en la Liga Pokémon Y nos toca enfrentar a Pola del Alto Mando No sé qué Pokémon tendrá, pero vamos a darle que sí Y es una niña pequeña ¿Fantasma? ¡Mecachis! Con lo lejos que había llegado, es la hora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy, muy, muy fuertes, todos toditos Tu equipo de luchos no les va a hacer ni cosquillas Amiguitos de Pola, salid a jugar Me da coraje Es una niña, pero es una niña súper arrogante Y es lo que más coraje me da de unos niños Pola del Alto Mando te desafía Sí me da ganas de decirle A ver, niña, ¿qué es esa madre? ¿Qué es esa cosa que me acaban de tirar? Adelante, Coppery Aquí está la trompita y hazle pupita ¿Qué es esa cosa? Tramparrucas Tramparrucas Sabes, yo a veces prefiero tener tramparrucas, ¿sabes? Cloudsair siempre va a servir como Yamcha Para saber qué tipo es Voy con onda tóxica Tipo lucha No mames, que no le afecta ¿Qué es esta cosa? Pugas tóxicas Medos Pokémon que entra en combate No, aquí todos Pokémon tipo jugador No, pero ¿Qué hago? Carantoña Carantoña es tipo Hada Carantoña es tipo Hada Contra que eran débiles Tipo Hada Déjenme investigar rápido No creo que esa cosa sea tipo Hada La neta Era él contra el veneno Pero no le afectó Contra el acero Los peces de Medos Carada Me están preocupando No sé Voy a tirar Un roca pilada No es muy eficaz Cuerpo pesado A la madre ¿Qué pido? Terremoto Es super eficaz terremoto Era tipo ¿Era tipo roca? Corby Knight Corby Knight ¿Qué no era? ¿Qué era Corby Knight? Es tipo A0 ¿Es una líder de generación tipo A0? ¿La otra cosa era tipo A0? Ampharos es capaz de derrotar a tu Corby Knight Presión Lo mismo entendía Lo que hay para el que Ok Voy a tirarle rayos Plancha corporal Ok No me hace mucho daño Rayo Listo Faro lo debilita No va mal Ok Ganamos experiencia todos Menos Cloud Save Porque está muerta Me hace daño a la Tormenta Arena Bronzone Voy a cambiar a Armor Roll Es tipo A0 Por eso el terremoto Le hizo daño a Tyranitar El terremoto De Tyranitar Es capaz de ganarle A todos los de aquí Voy a tirarle Gen más fuerte Una se llama Porque también es tipo típico Así que el fantasma Le hace daño Ok Una de tomando Tipo A0 No recuerdo El peleo Contra ninguno Así Me pega a la Tormenta De Tieneta Magnesone Lo voy a seguir Recordemos que Los tipos A0 Son débiles Contra el Tipo Cuego No mames Tiene robustez Lo retiene robustez Pantalla de luz Eso es malo Porque hay güey Que va a cristalizar Este va a cristalizar Lo va a matar Voy a tirar a cristalizar A Amaru Pensando que El próximo Pokémon Que ella vaya A tirar a cristalizar Lo va Lo va a matar De uno A pesar de que Tenga la pantalla de luz Activa La pantalla de luz Es un problema Amaru Es fuerte Es fuerte Lanzallamas Venga Ok Vamos a experiencia Tinkaton No sé que sea Pero lo va a tener Que sea Pero Mi último Pokémon No me fallará No, no Tinkaton ¿Qué es esa cosa? A la madre Rompe moldes Lanzallamas Que lo teracristalice Y lo matamos Bella, bella Tinkatilla Los niños De hoy en día Dicen cosas muy extrañas Tipo acero Ok Tiene un hacha Qué bonito Fue más rápido Ruta Filada Uh Lanzallamas Tinkatilla Puedes tanquear, Maru. Quiero ver cuánto me baja. No me bajó más de la mitad de vida. Eso, bueno. Lanzayemas. ¡Lo evitó! ¡Lo evitó, lo evitó, lo evitó! Con el siguiente lanzayemas no lo mando, pero el siguiente sí. Y yo soy capaz de tanquear. Era por la pantalla de luz. Era por la pantalla de luz. ¡Lo voy a evitar! ¡What the fuck con arma, Maru! ¡What the fuck! ¡Venga! Segundo alto mando, derrotado. Segundo alto mando, derrotado. El tincatón, el enemigo se ha evitado. Ok. Hemos dado mucha experiencia a todos, menos Clothside. Porque parece que se me está muriendo. Parece que se está usando el carnal. Ah, ahí se pone bien triste la niña. ¡Ya no aguanto! No me hagas berrinches, no me hagas berrinches. Literalmente cualquier tipo de juego te podía ganar. ¡Bah, bah! Quería hacerle pagar un millón de millones de haberte vencido, calle. Querrás decir un billón, ¿no? ¿Y no te parece un precio un pelín exagerado? En fin, Pola, te toca llamar a la siguiente. ¡Oh, vale! Hacía tanto que no perdía que se me había olvidado ya. ¿A la siguiente? ¡Señor Lau, la toca! ¿Señor Lau? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es el líder del gimnasio! Eh, hola, soy yo, Laureano. ¿Es un miembro del alto mando y un líder del gimnasio? Ok, vamos a revivir a Closetide. Y usar las hiperpociones. También no sé si tengo más PPs, pero ahorita checamos. Ok, voy a tirar esto para Amparos. Y una poción normal para Tia Eta. Y otra poción normal para Tia Eta. No, no, para Closer, no. Este bro está muy sano. Ok. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Así es, recuerden que en su próximo like, suscríbanse para más. Y vamos a seguir con la Liga de Pokémon. ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete!